...bastante buena yegua. Bueno, esta Rosita... ...de los boñadores, está sentado en la tribuna, cualquier cosa lo pueden indagar. Esta Rosita es una porranca de gran clase en este tipo racial, hija de una preciosa yegua que compró el Nacho casi, y a la Estacia, una gran obra conocida por todos acá, desarrollarse en el país. En la línea alta, tiene a que lo voy, el moro que ganó la credenciadora del Prado, hijo del señor de Santa Teresa. Inca. Ah, es la que es Inca. Vamos a cambiarlo. Hija del Inca, el otro moro, el moro grande en Átrico, de 15-19, o sea, principal padre en la actualidad, la hebra diferenciada en morfología, con grandes campeonas, reservado, gran campeón, gran campeona de estello del año pasado, reservada gran campeona hebra. Garantía de producción, una muy linda potranca, y con sangre muy linda, muy funcionales, y muy criolla, mucha clase criolla, mucha corrección, buena grupa, linda paleta, Liliana adelante, un destaque. Salió quinta en un concurso de redomones en 33, el redomoniador está sentado también en la tribuna, ahí le pueden preguntar, es muy buena llegada. Gracias. 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 Gracias.